Bueno, nosotros recibimos un llamado telefónico 21 horas que haría caballo suelto, cuando se constituye como en la mayoría de los casos personales de la patrulla rural, cuando arriba del mismo se encuentra con que un vehículo siena conducido por un hombre mayor de edad había embestido un animal, el cual posteriormente fue sacrificado por un profesional. Por suerte el conductor del vehículo no sufrió ningún tipo de lesiones.